Nos encontramos en la iglesia Nuestra Señora de Ferromoto, ya en pocas horas, la Divina Pastora sigue la ruta de siete iglesias que le faltan ya para regresar a su casa en Santa Rosa el 28 y estará en Santa Elena el 26, 27 y 28. Y la Divina Pastora haciendo su recorrido, ya finalizando, esperando para el 2016. Aquí podemos también, vamos a observar como una Virgen, nuestra Divina Pastora, traída desde Sevilla, aquí a Venezuela y permanece en nuestra iglesia Nuestra Señora de Ferromoto. Aquí podemos ver, la Virgencita Divina Pastora, le dicen la sevillana, fue traída de Sevilla y hace más o menos cuatro años, aquí a la iglesia Nuestra Señora de Ferromoto. Las personas que desean verla pueden visitarla en cualquier día del año, aquí en la Ferromoto. Y, como se sabe, la Divina Pastora, en Santa Rosa de Lima, nuestra patrona de Urbuzay, que está en... se quiso quedar ahí, pues, con su hija predilecta, Santa Rosa de Lima, y es la Divina Pastora.